Galle, una pregunta, cambiando un poquito de tema ya, el estilo de vida que te da, porque claro, hay muchas empresas o muchos negocios que sí que te requieren muchísimo tiempo y a lo mejor hay gente que dice, ah mira, este que vende en Amazon, no tiene que tener nada de stock, se lo hace todo China y Amazon y no hace nada. ¿Tú trabajas mucho? O sea, ¿tú le pones muchas horas? ¿O sí que es verdad que tu modelo de negocio te permite tener una libertad total? A ver, os diría que antes trabajaba bastante, ahora trabajo poco, ¿sabes? Porque me he hecho como muy, me he obsesionado con sistematizar y delegar a tope, ¿sabes? Entonces tengo gente contratada en diferentes partes del mundo y gracias a eso pues dedico poco tiempo. O sea, diría por ejemplo ahora que estoy, o sea, estas semanas, bueno, es que he estado aquí, pero trabajando unas 8 horas a la semana, 10 horas a la semana. Vale, poquísimo. Y de normal, 20 horas a la semana. Y al principio, ¿cuándo estabas empezando? No sé, es que ahora trackeo mi tiempo, pero... Ah, antes no. Antes no, pero no sé, 40 a la semana. Y cuando contratas, ¿a qué te refieres? O sea, por ejemplo, tu equipo, que supongo que sea un equipo de freelancers, o sea, no tienes empleados como tal. Bueno, a ver, son empleados, pero en otros países. Vale, o sea, son empleados que trabajan full time para ti. ¿Y qué tipo de trabajos hacen? O sea, ¿cuál sería su rol? Hacen todo lo que quieras. O sea, realmente, todo lo que tú tengas un proceso, ¿sabes? Un sepa sistematizarlo y darles instrucciones, te lo pueden hacer. Vale, pero en tu negocio exactamente, ¿qué puedes delegar y qué no puedes delegar? Yo diría que puedes delegar todo menos poner objetivos, ¿sabes? Visión a largo plazo y todo eso. Y un poco las finanzas y todo eso. O elegir el producto que quieras vender nuevo. Se puede delegar. ¿Eso también? Se puede delegar. O sea, que estás muy chila. Ya lo estoy delegando. ¿La última decisión la tienes tú o directamente él te hace todo? Sí, sí, la última decisión, por supuesto, la tienes tú si quieres. O sea, eso es como todo. Tú puedes contratar un manager, ¿sabes? Que te reemplace a ti directamente, ¿sabes? O sea, claro. Sí, es como si montas una empresa y contratas un CEO para que te la llegue. Es muy interesante. Este mundo, la verdad, es fascinante lo de contratar, sistematizar y todo eso. Además que, bueno, obviamente te sale por una fracción del precio que te saldría en Estados Unidos, en España, en cualquier lado. Entonces, y te quitas muchos quebraderos de cabeza, seguridad social y todas esas cosas. Claro, ¿de dónde contratas? ¿En qué países? Pues mira, las mejores experiencias que he tenido han sido con Venezuela. Tuve dos chicas súper buenas, muy, muy, muy buenas. O sea, con carrera, súper buenas. O sea, eran casi mejor que yo. Y luego tengo ahora uno de Pakistán. Y también he tenido de Filipinas. Pero para mí Venezuela y Filipinas lo más recomendable. Calidad, precio. Y claro, trabajas con un ordenador. O sea, te da una libertad de poder viajar. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuáles son tus planes a corto plazo? O sea, ¿dónde vas a estar? ¿Cuál sería un día normal para ti? Obviamente ahora estás aquí en Madrid por navidades y tal. Pero si tú viajas y estás en un modo trabajo, rutina, donde estés, no sé dónde estás, Panamá o Tailandia, donde estés, ¿qué sería un día normal para ti? Vale, o sea, yo antes estaba viviendo en Panamá. Tenía una casa, o sea, estaba en plan rutina, ¿sabes? Fijo ahí. Pero me cansé, ¿sabes? Dije, no sé, tengo 25, 26 años, ahora 26. Y digo, quiero conocer el mundo, quiero ser un nómada digital, ¿sabes? Tanto que se habla ahora de nómadas digitales, pues quiero probarlo. Y nada, entonces hace tres o cuatro meses dije, vámonos. Y nada, nos fuimos a varios países por Latinoamérica. Y nada, súper bien, la verdad. Y ahora vamos a conocer Asia, a ver qué tal. Increíble. A ver qué tal, que nunca he estado. O sea, tengo muchas ganas, me han hablado súper bien. Hay muchos nómadas digitales por ahí. Y a ver qué tal. Y bueno, lo que decías más del día a día. A ver, aquí es que tengo más y es diferente, ¿sabes? Porque estoy con la familia, los amigos y todo eso. Entonces es un poco más caos. Pero normalmente pues trabajo por la mañana, por la tarde hago crossfit o hago un poco de deporte. Hago padel también. Me encanta el padel. Qué deporte. Qué deporte. Qué locura. A ver si hay en Asia. A ver si hay en Asia. A lo mejor sí, si no te la montas. Se tarda, se tarda. Y nada, eso. O sea, trabajar por la mañana y deporte por la tarde. Sí, o sea, no es fijo. No soy la típica persona que muy cuadriculado con mis horas y eso. O sea, voy como más improvisado. Y en tu trabajo, ¿qué es lo que más requiere de tu tiempo? O sea, ¿qué es lo que más pasas tiempo trabajando y haciendo eso en concreto? Últimamente, sistematizando todo, ¿sabes? Como creando procesos. O sea, por ejemplo, yo sé cómo hacer las cosas en mi cabeza, pero tengo que reflejarlas en un, o sea, en un papel, ¿no? En un, ¿sabes? En un documento o en un vídeo para enseñárselo a que lo hagan otra gente. Entonces eso, o sea, requiere tiempo porque hay que hacerlo muy bien. Si lo haces mal, da lugar a errores, ¿sabes? ¿Puedes dar un ejemplo para que la gente lo entienda y para que nosotros lo entendamos? ¿Cómo sistematizas un proceso en concreto para que se entienda? Vale, pues por ejemplo, tú imagínate que tienes que reponer esto que en Amazon, ¿vale? Y tienes las unidades en tu almacén y las quieres mandar. Entonces tienes que crear un envío dentro de Amazon, ¿vale? Entonces eso, bueno, tienes que meterte dentro de Amazon y hacer determinados pasos. Entonces yo lo que hago, o grabo un vídeo de Loom, se llama la aplicación que uso, y con eso se lo mando a la persona que tenga trabajando y él me dice si lo entiende, si está todo ok, bien. Y él normalmente es quien escribe el paso a paso en un documento para tenerlo tanto documentado como en vídeo. Y bueno, sería eso básicamente. Luego utilizamos un montón de softwares y cosas para manejar las tareas y tener todos los procesos guardados y todo eso. Pero básicamente es eso.